Imagínense, puede ser que se hayan cometido errores, pero vean la trayectoria, porque a lo mejor ni se dieron cuenta, porque actúan a partir de creencias y de coraje. Ahora, vean las trayectorias de Pablo Gómez y Cuadri, pongan las dos. Bueno, un día las vamos a poner. ¿De dónde viene Pablo Gómez? O sea, de la lucha del 68 estuvo en la cárcel. ¿De dónde viene Cuadri? Bueno, pues ganó casi dos a uno Cuadri a Pablo Gómez. Bueno, hay que respetar a la gente. Pero hay que garantizar el derecho a la información, porque muchos ni siquiera lo sabían. Bueno, una compañera salió en la red del movimiento gay. Fue a votar por el PAN y luego se da cuenta de que el PAN estaba en contra de, no sé, los matrimonios del mismo sexo o cosas por el estilo. Y dice, me arrepiento. Entonces, ¿qué hizo el movimiento feminista, pues? Por eso hace falta mucha información. ¿Dónde tuvo más efecto la guerra sucia? Aquí, en la Ciudad de México. Toda la campaña en contra de Félix no afectó tanto en Guerrero. Los guerrerenses son muy despiertos. Hay dos estados muy liberales por historia y por naturaleza en el país. Uno es guerrero y otro es, ofrezco disculpas por decirlo, Tabasco. Saben que ahí no ha habido conservadurismo. Histórico. Acaban de pasar las elecciones en Tabasco y para diputados locales el PAN obtuvo el 1.5%. Ah, no dañó en Guerrero lo de Félix. Pero aquí sí. Son temas importantes para el análisis, para la reflexión. y imagínense lo del exdirector del Reforma con la línea esta donde divide el territorio de la Ciudad de México. De este lado los que pagamos impuestos y de este lado los que reciben subsidios. Esa mentalidad clasista que es la que están recreando constantemente los medios en particular del Reforma. Pues no es cualquier cosa.